Vázquez, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Me ayudás a desgranar la nota que hiciste hoy en Clarín? Que si mal no recuerdo decía que entre 2020 y 2023 los dirigentes piqueteros, las organizaciones cuyos dirigentes piqueteros titulares son Juan Grabois, Emilio Persico, Menéndez, Alderete y otros recibieron en total casi 300 millones de dólares, 283, 290 millones de dólares en subsidios directos. Así es, 283 millones de dólares es el número que recibieron. En lo que tiene que ver con transferencias discrecionales, esto va por afuera del presupuesto, no sé si ningún tipo de rendición en general respecto a cómo se usa este dinero y para que tengamos un poquito el parámetro, te diría que en 2020 fueron algo así como 97 millones de dólares, en 2021 fueron unos 44 millones de dólares, en 2022 otros 100 millones de dólares y en el primer semestre de 2023 otros 42 millones y medio de dólares. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque todavía no tenemos los datos del segundo semestre de 2023, por lo tanto en los hechos son 300 millones de dólares casi en tres años y medio de mandato de Alberto Fernández. Interesante la discusión, ¿no? Porque por un lado te pueden decir, che, COVID, entregas directas, y por el otro lado uno se puede preguntar, lo voy a sumar a Gustavo Noriega, ¿no? En esto. ¿Por qué yo le tengo que dar? ¿Por qué como Estado hay que regalarle la plata a, no sé, a Grabois, a Gustavo Noriega, a Sarita Huerta, en Amajula, Bernardo Vázquez, ¿por qué? El tema de la intermediación de la ayuda social es un tema, digamos, que entró en crisis, me parece. Bueno, ¿por qué no se la doy directamente como Estado a quien necesita la ayuda a través de una tarjeta, a través de alimentos, pero que lo reciba directamente, ¿no, Bernardo? Sí, totalmente. Un poco lo que decías de la pandemia es la excusa que había puesto en su momento el gobierno Alberto Fernández de los números de 2020 que eran bastante elevados, pero si vos te fijás, incluso termina siendo más elevado medido en dólares en 2022, que ya no había pandemia de por medio y que era la previa del año electoral, tal vez. En eso hay bastante explicación, estamos hablando de un universo en total de 495 cooperativas y asociaciones que, te diría, mayoritariamente responden a organizaciones piqueteras y organizaciones que estaban vinculadas al gobierno de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita, como el MTE de Juan Grabois, como la CETEP del Gringo Castro, bueno, una serie de organizaciones o barrios de pie de Daniel Menéndez, una serie de organizaciones que trabajaban directamente con el gobierno. Cuando iba a trabajar directamente con el gobierno es que tenían a funcionarios metidos adentro de áreas estratégicas del ex Ministerio de Desarrollo Social, obviamente, con Pérsico a la cabeza porque era el Secretario de Economía Social. Bueno, y luego, Bernardo, ayer Silvina Martínez, en la cornisa, mostró cómo se habían, como vos, para inscribirte y ser una cooperativa, vos sos amigo Alberto Fernández, Victoria Tolosa Pá, no sé, Juan Chisabaleta, pon el nombre que quieras, ¿no? Sí. Entonces, vos con tu teléfono celular, ¿te daban las instrucciones? Una instrucción y media, ¿eh? Sí. Te inscribís, te inscribís como cooperativa, pedís un subsidio, hablá con quien tenés que hablar, y te lo dan. 50 palos, 60 palos, 70 palos, 120 palos. A ver, una joda loca. Y determinó Silvina Martínez que ya le dieron de baja, ni bien asumido al gobierno, ¿eh? a 3.000 de esas cooperativas, y que 9.000 no se sabe cómo se construyó. A ver, montaron un negocio dentro de la necesidad, y además como final del negocio, Gustavo Bernardo Vázquez, yo diría, le quitaron a los más pobres la comida de la boca. ¿Yo sabés cómo le pondría a todos estos personajes? Los roba pobres. Claro. Los que le roban a los pobres, viste que hay roba, qué sé yo, roba billetera, estos son roba pobres. Y encima nos hacen cargo, porque Juan Graboy dice, che, yo no era funcionario. ¿Cómo se resuelve eso, desde el punto de vista de la lógica, el sentido común, y desde lo judicial? Bernardo Vázquez, si tenés alguna respuesta. Totalmente. De la lógica, el sentido común, obviamente, me parece que todos a nivel ciudadanía venimos, y también lo ha hecho Silvina Martínez a través de denuncia, lo hemos hecho en Clarín, en otros medios también, alertando de este tema y del desmanejo de fondos sociales del kirchnerismo en los últimos cuatro años, desde hace bastante tiempo. Me parece que la justicia recién, a partir de ahora, empezó a tramitar una causa importante que parece puede llegar a tener avances significativos, y que, bueno, será cuestión de encontrar los responsables. Perdón, mientras tanto lo tienen que correr, porque vos sabés que hasta abril... Totalmente. ...muchas cooperativas todavía recibían guita. Claro, sí, sí, por inercia, digamos, ¿no? Sí, no lo podés hacer automáticamente, yo creo que lo que primero tienen que hacer es córranse de acá inmediatamente. Por favor, señor Grabois, señor Pérsico, señor Gringo Castro, que parece que es el titular del movimiento de los trabajadores de la economía popular, todo lo que sea popular es de Grabois. Cuando vos veas la palabra popular en algún movimiento, en alguna cooperativa, en alguna mutual, es de Grabois. Luis Castro, recordemos que también es el marido de la intendente de Moreno, María Fernández, una referente del movimiento Evita. Estamos hablando de piqueteros de larga data y larga historia en los movimientos sociales, y que casi todos tuvieron, como siempre te digo, cargos dentro de los propios gobiernos. El presidente fue funcionario, Grabois dice que no fue funcionario, pero tiene gente que le responde a él por lo menos cuatro o cinco personas importantes, como Fernanda Miño, como Clexer, que fueron funcionarios durante el gobierno de Alberto Fernández, el propio Pérsico, el chino Navarro. Bueno, en fin, es una historia que venimos contando también vos desde hace rato, ¿no? Gracias, Fernando Vázquez, por atendernos. Un placer.